amigos qué gusto en volver a saludarlos en esta ocasión bueno pues sí compartiéndoles otro vídeo más y en esta ocasión les presentaré mi recorrido por este esta ciudad de este municipio esta cabecera municipal de tequisquiapan hoy me encuentro en el estado de querétaro tequisquiapan es una ciudad localizada en el país de méxico es uno de los pueblos mágicos de este estado de querétaro y también es la cabecera municipal de este municipio forma parte de lo que es la zona metropolitana de san juan del río de hecho por esta parte oeste este lugar por donde estamos transitando así como si siguiéramos derecho bueno pues saldríamos en la ciudad de este san juan del río querétaro está situado este lugar que esté al oriente de su capital que en este caso es la ciudad capital de querétaro estamos a tan solo 60 kilómetros de su capital y esta cabecera municipal o este lugar fue fundado en el año de 1551 y se encuentra en una antigua zona de aguas termales es parte de la región de el bajío de nuestro hermoso país de méxico así es que bueno hoy les estoy presentando este recorrido por esta bonita ciudad de tequisquiapan así es que invitarles a que puedan acompañarme a que juntos podamos disfrutar de este recorrido hoy por la ciudad de tequisquiapan les decía uno de los pueblos mágicos con los que cuenta el estado de querétaro así es que bueno siempre un gusto en saludarlos como ya les decía según la historia es que este lugar fue fundado en el año de 1551 y alberga ya superan los 55 mil habitantes quizá para la fecha en el que estoy realizando este vídeo pues ya ha crecido más este 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 lugar como les decía es la cabecera municipal de este municipio algo de lo que se caracteriza es la industria artesanal la ganadera la agrícola la viticultora la minera y pues obvio por ser un pueblo mágico el turismo es algo muy común son las principales actividades económicas aquí este en este lugar las fiestas patronales de la cabecera municipal tales como el 15 de agosto fecha en que se venera a la virgen de la asunción así como la feria nacional del queso y el vino y el resurgimiento de la feria del toro bravo han dado la pauta para para que incremente tanto el turismo como la economía en este bonito lugar de tequisquiapan así es que bueno pues les decía un saludo muy afectuoso hoy desde este bonito pueblo mágico tuve la oportunidad de pasar por este esta región y me dije voy a aprovechar para quienes ya conocen bueno pues sin duda les traerá gratos agradables recuerdos este bonito pueblo mágico y para quienes no conocen como en este caso su servidor pues es la primera vez que entro o que paso inclusive por este municipio bueno pues hoy les estaré compartiendo un poco acerca de este bonito pueblo mágico por el que hoy nos encontramos así es que pues que podamos disfrutar que tanto ustedes como yo podamos disfrutar ya les decía de este recorrido por las principales calles de este lugar ya estamos en lo que es la parte del centro del centro histórico podamos decir de este lugar y bueno algo que llama la atención es que por decreto presidencial del presidente en aquel tiempo venustiano carranza este fue llamado el centro el centro el centro perdón geográfico de este país y bueno es algo le digo que llama llama la atención por su como ustedes alcanzan a observar en sus calles sus casas aún conservan pues sobre todo en la parte del centro sus orígenes no por llamarlo de esta manera esta ciudad de tequisquiapa le digo uno de los pueblos mágicos con los que cuenta este bonito estado de querétaro ya estamos ya prácticamente en lo que es la parte del centro histórico según lo que me está marcando aquí el gps les estaré compartiendo sobre todo lo que es la parte del centro únicamente el parque central ahí alcanzamos a observar ya la cúpula creo que se llama así de su templo de la iglesia católica y bueno esta parte únicamente por cuestión de tiempo les estaré presentando hoy a través de este vídeo así es que si les gusta el lugar el vídeo y aún no está suscrito al canal bueno pues invitarte a que considere suscribirte no cuesta nada el escribir el suscribirte el igual el red a realizar un comentario este para saber de qué parte del país o del extranjero estás viendo este vídeo pues también un like es algo que ayuda al algoritmo muy bien pues ya encontramos donde estacionarnos como ustedes alcanzaron a observar y según lo que me indican es que este es lo que es el mercado como un mercado de artesanías esta parte de la que alcanzamos a observar a través de nuestra imagen de nuestra cámara en esta ocasión les comentaba anteriormente amigos que este lugar es uno de los pueblos mágicos con los que cuenta este estado y bueno según informes es que el 17 de octubre del año 2012 fue declarado por la secretaría de turismo como el cuarto pueblo mágico de este estado de querétaro y el número 61 de los pueblos mágicos bueno pues esto es ya lo que podemos decir la parte de del centro histórico ahí alcanzamos a observar en el fondo lo que es el parque central muy bonito este lugar muy muy bonito ahí están las famosas letras para tomarse la foto del recuerdo y bueno aquí está lo que es el parque central lo que es el parque central lo que es el centro histórico de aquí de esta ciudad de tequisquiapan desde donde hoy a todos les envío un afectuoso saludo y bueno ahí se encuentra lo que es la parroquia de santa maría de la asunción esta edificación o esta construcción data del siglo 17 en la primera etapa y según la historia es que la segunda etapa se terminó en el año de 1874 y ya en la tercera etapa se construyó la meda naranja que fue dirigida por un arquitecto llamado antonio olguín y se terminó en el año de 1921 dicha obra se realizó gracias a las faenas gratuitas de los hombres de tequisquiapan de aquel entonces y bueno ustedes alcanzaron a observar lo que es la parte de del interior de este recinto religioso muy muy bonito todo lo que es la parte de del centro vamos a seguir este caminando por esta parte pues si en algún momento tienen la oportunidad de visitar la ciudad de Querétaro o que transiten por esta región es sobre lo que es la altura de San Juan del Río este y pues bueno miren de verdad que me gustó me encantó este este lugar sobre todo aquí la parte del centro muy limpio el lugar se ve bueno al menos se percibe muy tranquilo esta parte del estado de hecho tengo entendido que Querétaro es una de las partes digo uno sí pues una de las ciudades del país que aún conserva su tranquilidad la seguridad así es que si tienes la oportunidad aquí estamos cerca de San Juan del Río estamos cerca de Querétaro estamos cerca del estado de Hidalgo también de otro pueblo mágico pero ya en el estado de Hidalgo es Tecozautla estamos que será como a unos no sé tal vez unos 45 minutos de aquí a Tecozautla u otro pueblo mágico muy muy bonito pues esto es parte amigos de lo que ustedes podrán disfrutar si se dan una vuelta por esta bonita ciudad de Tequisquiapa que como les comentaba fue fundado por allá más o menos en el año de 1551 estamos a una altitud promedia de unos 1880 1900 metros de altitud sobre el nivel del mar miren chulada aquí en esta parte muy bonito de verdad muy muy bonito este lugar así es que pues si tienen la oportunidad aprovechen de darse una vuelta y podrán disfrutar de esta belleza aquí en el estado de Querétaro eso es lo que es la parte del la el parque central así es que amigos pues no me resta más que agradecerles por su tiempo su grata compañía hoy a todos a todos mis amigos suscriptores un afectuoso saludo un abrazo desde este bonito parque de aquí de Tequisquiapan para todos mis amigos suscriptores en el sureste del país allá en Cancún en Tabasco en el centro del país los amigos suscriptores del área de la ciudad de México los de acá del norte del país para los amigos suscriptores que siguen este canal desde los Estados Unidos o algún otro país bueno a todos agradecerles por su tiempo y enviándoles a todos a todos un afectuoso saludo hoy desde este bonito lugar de Tequisquiapan así es que a todos amigos un fuerte abrazo espero que puedan acompañarme en un próximo video desde algún punto de nuestro bonito país desde México lindo y querido para todos un abrazo y ¡Gracias! ¡Gracias!